qué rollo raza como ven ya está disponible el traje de sasquatch de pie grande aquí que ven que ya me llegó la notificación que hay que hacer raza pues nomás conectarse al gta online aunque sea cinco segundos nomás con que nos conectemos lo vamos a tener aquí ya me viene yo a mi negocio de maquinitas para cambiarme y pues buscar el traje aquí en los conjuntos aquí me meto conjuntos y luego conjuntos especiales y ahí está el traje de sasquatch y pues es todo raza más que todo es para recordarles que este traje es exclusivo y pues por lo que se dice nomás se puede conseguir el día de hoy que es halloween feliz halloween raza para todos ya saben conectarse raza comparte este vídeo dale like para que tu compa cualquier otro no se le vaya a pelar este traje raza gracias viejos